Un testigo silencioso esperando ese momento que por el poder de alas es el poder de sentir mi piel y que tú eres de mis manos lo que no tienes en poder y de todo lo que quieras, lo que quieras te daré desahócate en mis brazos, hoy yo te doy a ti haz todo y no lo vas a dar y me gusta recordar la historia de como nos conocemos y hoy en preguntarte, ¿qué quieres comparte? ¡Dame, amor! Hola, mi brother, ¿qué tal? Háblame de esa chica que ayer en la fiesta y la de los ojos bonitos el pelo le sabe, sonrisa traviesa disculpa la pregunta, ¿de cuál que se sintió bailar con ella? y se llena en que ella... y esta va para ti que te quedan con paquitos es una escultura Y arregladita Es una escultura Tienes un bomba Usas un mejor perfil Pa' mirarse guau Tiene la rellena de más Y es lo que publican Le ponen corazón de silencio A la señorita Chisua 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 Yo ansío con todo mi ser Regresar a mi pueblo querido Y mi Dios me lo de conceder Para no morirme A guiar con los míos Una camioneta aquí Contra la fe y la luna La traje de un día a ver Pero para que quise su nombre Muchos malares llevaron Para cambiar los cuantos La traje de un día a ver Pero para que quise su nombre Su destino era capulco Así lo tenían planeado Disfrutando la venía El reino de su amor y charlón Los inquinos de la luna Que la cristal me ha acabado La traje de un día a ver Ya saben lo que hay que hacer La traje de un día a ver Ya no se desaparece La traje de un día a ver 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 Como este que le vamos a enviar Para ustedes con mucho cariño Y esto a ver si se la saben La traje de un día a ver La traje de un día a ver La traje de un día a ver Por qué El La traje de un día a ver Esta traje de un día a ver El ¡Gracias! 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 Paz guiando mi destino, en mi ente a Jesús. Alas de mariposa, reol de cuantroja, mi buena suerte es tú. Alas de mariposa, reol de cuantroja, mi buena suerte es tú. Alas de mariposa, reol de cuantroja, mi buena suerte es tú. Alas de mariposa, reol de cuantroja, mi buena suerte es tú. Alas de mariposa, reol de cuantroja, mi buena suerte es tú. Alas de mariposa, reol de cuantroja, mi buena suerte es tú. Alas de mariposa, reol de cuantroja, mi buena suerte es tú. Le dijo, reol de cuantito, que gritaré, no me gustaría más. Tu amor está. Chile, doblás en tu amor. Chile, doblás en tu amor. Lulón y el cielo, el cielo, el cielo, el cielo, el cielo, el cielo. Suplasera, ya que diómbra, legítimo americano Todos los apostadores Al giro se devolveron Luego soltaron Y en el aire se agarraron Y en el giro se fue para atrás De la pechuga al portavo Pero cantaba en el rollo Había momento incolorado Y en el reino de mi canto tiro Y en el reino de mi canto tiro Y en el reino de mi canto tiro Fue lo que llevaba una bolsa Y en el reino de mi canto tiro En un pueblo de Chihuahua Ahí quiere su gallero Ayer con esta canción el público entró en calor y salto de los más 2 besitos Se llama La Rutina Voy a la ducha y ahí salgo de brucha, me busco mi patrilla y me tomo un café. Salgo a la calle, me perdoné en el aire, para que se espantale y me tomo un café. Desayunamos, diría lleno de ganas, y mientras practicamos tomamos un café. ¡Vamos! ¡Vamos! No hay trabajo, no la hago del regalo, por eso no me llamo, de la llave a la suerte. Y a cada hora, la máquina se atona, y la rabia se atona, y como otro café. Paso la barra, y ya rompo a mi cancha, me centramos tomamos ahí, vamos al café. Y a cada hora, la casa tomo un coche, la burra no derroche, tomando el café. La café, me perdoné en el aire, y la guía, me tomo un despliegue. Me tomo un nube, me caigo por la nube, y me digo respeto a mi cajita de frío. En la mañana, en la fe de pasada, y por la tarde, en el baile, hay de irse. Y de granada, y de piña colada, hasta de madrugada, la chito cuando me llamo. Y de granada, 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 y de granada. Ahora a ustedes le desean muchísimo al lado, ¡gracias! La siguiente melodía se la sabe, ya cantan con nosotros, ¡se dice! La siguiente melodía se la sabe, ya cantan con nosotros, ¡se dice! La siguiente melodía se la sabe, ya cantan con nosotros, ¡se dice! La siguiente melodía se la sabe, ya cantan con nosotros, ¡se dice! La siguiente melodía se la sabe, ya cantan con nosotros, ¡se dice! La siguiente melodía se la sabe, ya cantan con nosotros, ¡se dice! La siguiente melodía se la sabe, ya cantan con nosotros, ¡se dice! La siguiente melodía se la sabe, ya cantan con nosotros, ¡se dice! La siguiente melodía se la sabe, ya cantan con nosotros, ¡se dice! La siguiente melodía se la sabe, ya cantan con nosotros, ¡se dice! La siguiente melodía se la sabe, ya cantan con nosotros, ¡se dice! La siguiente melodía se la sabe, ya cantan con nosotros, ¡se dice! La siguiente melodía se la sabe, ya cantan con nosotros, ¡se dice! La siguiente melodía se la sabe, ya cantan con nosotros, ¡se dice! La siguiente melodía se la sabe, ya cantan con nosotros, ¡se dice! ¡Suscríbete! 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 Los ojos perón de la ventana Asiento cuando hay mis escuchos Dentro se dirán de la barra La verdad nunca se sube Nadie los va a arreglar La verdad nunca se sube Con un vestido por tu sol que llena por tu... Quiero estar solo ahí por mi flor No quiero que alguien diga que le he grabado a mi... No quiero que alguien diga que le he grabado a mi... Si han visto impuesto y pasillo pensando que la chieni me... Yo fui cantina en el amor, y ahora que perdí, no me debes saber en el dolor. ¡A ver, Montserrat! ¡A ver, Montserrat! ¡A ver, Montserrat! ¡A ver, Montserrat! ¡A ver, Montserrat!